Hola, ¿cómo están? En este vídeo vamos a aprender a utilizar una librería para React que se llama React Player y nos permite trabajar con vídeos de YouTube, Facebook, Twitch y de otros orígenes. Van a ver lo fácil que es implementar un vídeo en sus aplicaciones o en sus páginas web y cómo pueden tener el control total. Si les interesa este tema, vamos a comenzar. Vamos a cualquier carpeta en nuestra PC. En mi caso, una carpeta que tengo acá se llama React. Voy a abrir una terminal de comandos y vamos a crear un nuevo proyecto utilizando bit. Vamos a poner el comando para crear el proyecto. Nos pide el nombre del proyecto, vamos a ponerle React Player. Vamos a seleccionar el framework, vamos a utilizar React y lo vamos a hacer con JavaScript y Speedy Web Compiler. Perfecto, se creó el proyecto. Vamos a ingresar a la carpeta y vamos a instalar las dependencias. Termino y ahora vamos a abrir el proyecto en Visual Studio Code. Vamos a ejecutar el proyecto y vamos a trabajar ya con una terminal integrada. Y lo ejecutamos con npm run dev. Muy bien, esta es la plantilla que viene con cualquier proyecto que creamos con bit. Vamos a cortar la ejecución y vamos a trabajar directamente aquí en el archivo principal app.jsx. Vamos a quitar todo esto y vamos a quitar esto. Vamos a instalar ahora esta librería. Acá tenemos la página oficial. Es espectacular esta librería. Tenemos toda la documentación y vamos a seguir las instrucciones, es decir, vamos a instalarla. Copiamos acá, pegamos y ya lo tenemos instalado. Vamos al archivo package.json y tenemos aquí la última versión 2.16.0 de React Player. Vamos a quitar esta parte, el useState, que era para el contador de ejemplo. Y para comenzar a utilizarla solamente necesitamos trabajar con este componente que se llama React Player. Y ahora se los voy a mostrar. Vamos acá a la parte del return y vamos a tipear React Player. Y aparece aquí. Hacemos clic y ya la tenemos acá importada. Vamos a cerrar este tag y listo. Eso es todo. Acá ahora empezamos a jugar con las props. Vamos a la documentación oficial y tenemos todas las props para poder manejar el tema de los videos. Aparte tenemos callback props, que también les voy a mostrar un poquito. Y más propiedades en el caso de que ya trabajen de forma particular con videos de YouTube, Facebook o el resto. Vamos con la primera, que es la URL. Y vamos a copiar esta parte. Pero miren, si acá ya comenzamos a jugar con las props, vamos tipeando y nos aparece acá URL. Y podemos poner cualquiera, de cualquier video. Vamos a poner este que... nos da el ejemplo. Lo tenemos que poner acá entre comillas simples. Ahora sí. Ejecutamos la aplicación. Voy a partir las pantallas y lo tenemos aquí. Así de simple. Ya tenemos incrustado un video, en este caso de YouTube, y no necesitamos más nada. Pero hagamos un breve repaso o lo que dice la documentación. Nos dice que React Player es un componente React de código abierto para reproducir una variedad de URLs, incluidos videos de YouTube, Facebook, Twitch, SoundCloud, Dimeo, Wistia, Mixcloud, Dailymotion y Kaltura. También nos dice que de forma predeterminada, React Player admite muchos tipos diferentes de URL. Pero en el caso de que utilicemos un solo tipo de video para nuestra aplicación o para nuestra web, nos conviene en las importaciones utilizar el nombre de esa plataforma que ya lo trae acá en la biblioteca. Es decir, si acá vamos a reproducir videos de YouTube, nos conviene aquí importar React Player desde React Player y ponemos YouTube. Miren, nos aparece Dailymotion, Facebook y el resto. Vamos a poner YouTube. Esto optimiza el uso de nuestra aplicación. También otro de los puntos que nos cuenta para optimizar es lo que se conoce como carga perezosa o lazy load y lo pone acá también. Podemos poner acá lazy y nos dice que para cargar de forma diferida el reproductor apropiado para la URL que usemos, es mejor que usemos lazy. Pero lo vamos a dejar por ahora con YouTube. Ahora vemos que entre las características es el uso de props, como por ejemplo esta que dice URL. Pero vamos a ver las más importantes. Por ejemplo, hay una que todos quieren que es el auto encendido o el auto playing. Hay que utilizar dos props. Una que es playing y que por defecto está en false, la tenemos que poner en true. Pero no basta con eso. Otra props que es muted, acá van apareciendo, también tiene que estar especificada en true. Vamos a recargar. Y ahí tienen el auto playing. Es decir que apenas se cargue la página, comienza la reproducción del video, pero con esa salvedad de que el muted tiene que estar en verdadero. Vamos a ponerlo a este en false. Y esto también. Hay otra importante que es que cuando termine el video se vuelva a reproducir. Esto es lo que se conoce como loop. Por defecto está en false, pero si lo ponemos en verdadero lo va a hacer. Bueno, en este caso por defecto los controles están en false, por eso es que no puedo adelantar y ahora les muestro el tema de los controles. También por defecto está en false, lo vamos a poner en true. Vamos a darle a reproducir y ahora sí tenemos los controles. Pausa, play, podemos ir avanzando. Tenemos el tema del sonido y lo voy a dejar en mute, lo ponemos ahí en pausa. En el caso de que necesitemos poner alguna miniatura, miren esta props que se llama light. Por defecto está en false y lo vamos a poner en true. Y lo que hace es establecer la miniatura. Primero, ¿vieron? Primero hice clic en la miniatura y luego ya me muestra lo que es la reproducción del video. Vamos a recargar de nuevo y miren, miren lo que me aparece primero. Bueno, acá podemos especificar también la miniatura pasándola por la URL. Vamos a dejar en false y ahora vamos a ir por otra que es la prop para el volumen. Si lo establecemos en cero, esto arranca silenciado. Si lo ponemos en uno, va a tener volumen. Y luego tenemos varias, pero hay dos que son fundamentales para ir jugando con el ancho y alto de lo que va a ser el video en nuestra página web o en nuestra aplicación. Y son width y height. Por defecto los valores son 640, vamos a poner 680 y para altura, por defecto es 360 píxeles, vamos a poner 400 píxeles. Y lo tienen acá. Vamos a poner algún valor más chico, vamos a poner 400 y acá vamos a poner 250. Y ahí vieron cómo fue cambiando todo. Bueno, después tenemos propiedades para estilos, para ir agregando un container, para cambiar el ícono, etcétera. Pero las más importantes son las que les mencioné. Luego nos habla de las callback props y vamos a verlas ahora. Voy a hacer algunas modificaciones aquí. Vamos a quitar toda esta parte de props que ya las vimos. Y voy a codificar acá. Vamos a poner el estado del video. Enseguida vamos a ver acá, vamos a jugar un poquitito con useState. Ahora voy a crear todo esto y vamos a crear unas variables de estado para controlar todo esto. Entonces vamos a controlar la reproducción desde un botón. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo trabajar con estas callbacks props. Y si venimos acá a la documentación, vemos que tenemos todas estas. Y por ejemplo, on ready se ejecuta cuando el video está listo para reproducirse. On start se llama justo cuando el video comienza a reproducirse por primera vez. On play se ejecuta cada vez que el video comienza a reproducirse. Por ejemplo, después de una pausa. On pause se ejecuta cuando el video es pausado y así podemos ir controlando. Vamos a ver algunas y luego ustedes ya pueden, una vez que la entiendan, ya pueden utilizar las demás. Vamos a crear nuestro botón para controlar todo esto aquí. Y acá vamos a crear en el botón un evento on click para controlar setPlaying. Y vamos a poner acá, vamos a negar playing para poder cambiar en el caso de que esté en pausa o en play utilizando operadores externarios en base a play in, a nuestra variable de estado. Ahora lo van a ver. Por ejemplo, en el caso vamos con la primera con handle start y esto a donde lo tenemos que especificar. Acá tenemos nuestras props dentro de nuestro componente. Vamos a poner esta url, vamos a poner acá play in, vamos a activar los controles y ahora ya usamos nuestras props. Por ejemplo, vamos a poner on start y vamos a utilizar esta función handle start. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Y miren, acá tenemos el botón play in. Pero para ir jugando antes vamos a configurar las otras y vamos a poner una función para manejar handle playing. Vamos a poner acá una función para on play. Todas estas props recuerden que ya están con la librería. Vamos a crear una función que se va a llamar handle play. Vamos a utilizar on pause. Handle pause. Y las creamos acá. Y acá vamos a setear set video state playing. Pero también vamos a setear set playing en true. Y en pausa al revés. Va a decir acá pausado. Y el set playing en false. Ahora sí vamos a probar. Nos dice el video no ha iniciado. Que es el valor inicial de video state. Una vez que hagamos clic en play. El estado pasa a playing. Que es lo que vemos acá. El video state. ¿Por qué pasa a playing? Porque hicimos acá en play. Y pasa a playing. Se actualiza mediante set video state. Video state. Que está acá. Ahora cuando presione pausa. Set playing. Miren lo que va a hacer. Va a poner en forma pausada. Y el set playing en false. Mediante esta props. Presiono. Y se actualiza con pausada. Acá. Y set playing lo pone en false. Es por eso que se detiene. De esta manera tan simple. Pueden empezar a jugar. Por ejemplo. Con las otras. Para manejar el progreso. La duración. Una vez que inicia. Una vez que está listo para cargar. El tema del buffer. Para manejar errores. En el caso de que la url se haya removido. Para manejar el tema del picture in picture. Etcétera. Así que gente. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.